Aunque errante y pobre yo soy, y que estás lloro, no busco aquí. Mi bellezco se fue a preparar, de perlas lloro mi eterno hogar. Tengo una hermosa y bella mansión, en donde Cristo me espera ya. Yo sé que un día terminaré el lloro, y en calles lloro yo andaré. Sufriendo mucho, se vive aquí, en una casita de poco valor. Pero un día, todos los ángeles cantan, mansión muy bella, yo voy a tener. Tengo una hermosa y bella mansión, en donde Cristo me espera ya. Yo sé que un día terminaré el lloro, y en calles lloro yo andaré. Tengo una hermosa y bella mansión, en donde Cristo me espera ya. Yo sé que un día terminaré el lloro, y en calles lloro yo andaré. Tengo una hermosa y bella mansión. Tengo una hermosa y black Emunahí.